¿No te levantaste? No, pero vengo por una nomás, no puedo más De hecho no voy a venir a comer Bueno y seguimos acá en RutaCervecera.com Estamos con Ben Wood, de Birvana, bueno y también el honesto Mike Nosotros conversamos hace harto tiempo cuando estrenamos un episodio en Mosto Si, si tu recuerdas Y fue hace harto tiempo que conversamos Entonces ahora ya como gran novedad tenemos el honesto Mike No sé si nos puedes comentar un poco acerca del honesto Mike Si, mira esto siempre fue un... el sueño para mi y para Birvana Entonces esto fue la quinta en sello Y esto pegó y encontremos los socios correctos para este proyecto Y ahí estamos, tres meses después tenemos 20 líneas de chop Que son... tres cuartos de esos son rotadillas Entonces cambian diariamente, a veces un par de veces por día Y de ahí un... muy interesante como programa de cocteles, vinos Estamos principalmente enfocados en hamburguesas Pero obviamente cerveza está el raíz, el corazón de nosotros Claro, y el nombre, no sé si puede que haya harta gente preguntándose ¿Quién es Mike? ¿Quién es Mike? Claro, quién es Mike exactamente ¿Por qué eso no es esto? Yo eso... Mucha gente me viene como... Ah, ¿tú eres Mike? No, no, no soy Mike Todos... todos somos Mike Así está la idea Entonces es un poco... es como Seinfeld Es como un nombre sobre nada Es un... como un chiste interior un poco de... o interno de... de la cosa Pero básicamente uno de los socios principales en el proyecto es de LOLOL Y su bar siempre tuvo pega pero estaba cambiando pegas de vez en cuando Llegó un día y dice como que voy a ser el vendedor de autos en LOL Entonces... es un pueblito obviamente Y como los hijos hacen muchas veces a sus padres empezó a hueyar Y dice como... ah, el Honesto Miguel, el Honesto Miguel, el Honesto Miguel Y esto transformó a el Honesto Mike Y nosotros... nos encantó porque era un nombre sobre nada Como no significa... no significaba nada Y eso... ahí estamos Claro, ahí está buena la historia Ahí como... creímos como una... un personaje de como quién es Mike Pero todos somos Mike y Mike es un hijo de puta y... ahí estamos Y como... el concepto porque ahora bueno estamos en un evento que... Hay... hay harta gente, hay bastante gente Sí Que es el Tap Takeover de Omnipollo y de Molen Sí Este es un concepto que... bueno... me parece que lo hacen por segunda vez, ¿cierto? Sí, esta es la segunda vez que hicimos como un Tap Takeover La primera fue con Coronado donde llenamos 18 líneas Solamente con Coronado y Monkey Park, que es una compañía a través de Coronado Y... estuve hablando con... mi hermano Fritz de... de Craft Pure Chile Y... estuve revisando como la... la lista de cosas que estaba llegando Había 15 líneas y... estaba como... ya... vamos... hagamos algo... hagamos un evento Hagamos algo más grande y... ahí estamos Entonces la idea que esto es como una vez por... por mes... eh... por mínimo... la idea... o... alguna actividad... alguna cosa divertido... para que... no solamente como que cerveza... cerveza es divertido... y... y debe ser como disfrutado así... entonces... ojalá... vamos a seguir haciéndolo... mes por mes... ya tenemos un evento... para que... Compran ligado por el... diciembre... o sea... por el invierno... que va a ser... algunas cervezas... eh... oscuritas... que están... bastante barras... jajaja... O sea... se viene a fondo entonces aquí en lo de Tomaic... así es... y... y... como por ejemplo... porque vale el local... yo encuentro que... eh... 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 está... bueno... tiene sus 20 líneas de choc... pero a la vez... se llena como bien... rápido... entonces... No sé si es un problema eso para... para usted que... 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 Si... es un problema... eh... me... me cuesta... me cuesta decir que... que la gente no pueden venir... que no pueden llegar... que no pueden... me pesa... no me gusta... estamos viendo que serían los próximos pasos... eh... la gracia es que si quieren... tomar algo... mientras tanto que esperen una mesa... no hay problema... eh... yo vengo de un mundo de bar muy distinto de Chile... y... si tienen que esperar... por lo menos... tomando algo... es un poco más... suave... un poco... un poco más tranquilo... claro... entonces... o... ojalá... se llena... sí... y ojalá... si... si vengan... por favor... toman algo... no hay... no hay por qué no... Claro... o sea... está esa flexibilidad... y que mientras una espera... puede ahí... igual... empezar a construir... O sea... quizá no tiene una mesa... pero... chuta... tomando exactamente lo que estoy haciendo ahora... como... mucha gente acá está diciendo... ya... no es tan... tan malo tampoco... jajaja... Entonces... ojalá... bueno... estamos tratando de mejorar los tiempos... etc... pero... eh... eso... o sea... esto es mi parte de la cultura de... pub... Claro... y bueno... también aprovechar de... 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 felicitarte por... en Birvana... que están trayendo... por ejemplo... Stone... que es una gran novedad de este año... Muchas gracias... que... yo me acuerdo que... también... alguna vez que conversamos... jajaja... que te pregunté en un podcast... que algo... claro... y que finalmente se hizo realidad... entonces... Sí... y que de hecho... yo creo que muchos... estamos... como... recién... como que... reaccionando un poco... José Mateo... ahora... de mozona en... Chile... como... un... un tremendo logro... Sí... yo creo que... eh... ya... mas... eh... más... mas... nosotros no tenemos nada... mucho que ver con... el tema... o sea... de... verdad... si el mercado está respondiéndonos... es otro... ehh... diciendo... o sea que... queremos esta cerveza... le encantamos esta cerveza... y, chuta... ahí vamos... va para allá... ¿cachai? ósea... la gente quiere ese tipo de cerveza y... eh... que bueno... que nosotros... podemos lograr... trabajar con una... marca de Stone, como Stone, porque la gente está pidiendo ese tipo de caridad, ese tipo de exigencia, y que bueno, toda la cultura cervecera ha evolucionado mucho y muy poco tiempo, y que bueno. Y eso mucho también gracias a ustedes también, Les Birbana, todas las cervezas que han traído, es todo un trabajo igual que ustedes han hecho. Sí, o sea, de verdad, muchas gracias a todos para apoyar a nosotros también, de pasar acá, para comprar acá, y obviamente nosotros estamos siempre tratando de mejorar el servicio y la oferta, y obviamente estamos tratando de hacer lo mismo acá en el Nuestro Mike, y obviamente abrir más sucursales, más cercanos a las casas donde la gente vive, estamos viendo ya un espacio en el centro para hacer como un segundo sucursal ahí en el centro, y eso, entonces ojalá, todo sigue, las cervecerías están mejorando, es una muy buena época de cerveza en Chile. es una otra página, otro capítulo, y está para acá. Sí, está súper interesante. No sé si quiere dar algún mensaje final, digamos, para seguidores de Ruta Cervecera. Ruta Cervecera en YouTube. Suscriben. Eso, no, gracias a ti también por, bueno, siguiendo, siguiendo la lucha, ahí como peleando por un medio así de cerveza, es muy importante. Eso, salud. Ya, pues, muchas gracias. Vale. Salud. Entonces, continuamos acá en Ruta Cervecera.com, estamos con Germán de Craft Beer, que son los importadores de ambas cervecerías, ¿cierto? Así es. Así es. Además de Miguel Twin. Yo me imagino que ustedes son como fanáticos de la cervecería, y por eso las traen, digamos, la cerveza. Sí. O sea, somos, como la mayoría de los que estamos acá, somos tomadores de cerveza, alcohólicos educados, lo que yo digo siempre, y la verdad es que, es que sí, Omnipolo, Omnipollo, hay distintas maneras de llamarla, es una tremenda cervecería, más allá de que coyunturalmente recién acaba de salir elegida, según Raid, como sexta mejor cervecería del mundo, pero llevan bastante tiempo haciendo cervezas muy interesantes, muy rupturistas, habla también de la cultura sueca y de los dos dueños, socios fundadores de la marca, que en el fondo es algo bien particular dentro de este mundo, un cervecero puro y duro, más un muy buen diseñador, Karl Glandin, y los dos tipos juntos logran esto que es Omnipolo, así que sí, pasa que claro, visualmente para alguien no tan cervecero, está habiendo casi una obra de arte, o sea, muchas de estas botellas, adicionalmente, vámonos un paso atrás, Omnipolo, por lo menos, la oferta que hacen hasta hoy día desde Europa es botella, para los más duros, todos sabemos que la lata es el futuro en esta industria, todavía no lo es para el mundo no muy cervecero, Chile por supuesto que la botella todavía es el estándar, y Omnipolo todavía funciona en formato botella, prácticamente en toda Europa, por lo tanto, el traer este producto en botella, serigrafiado como lo hacen ellos, con obras de arte, es tremendo, o sea, no solamente lo que está dentro es de otro planeta, sino que además es un museo embotellado, entonces, la verdad es que es súper redonda la oferta que tienen, cuando lográis, por ejemplo, llegar con una de las que llegó en el primer embarque, una Magic 3.5, que es básicamente una Goze 3.5 alcohol, hecha con piña, para mucha gente que no tiene experiencia en este rubro, casi que sienten que se están tomando una michelada con piña, válido, o sea, o se están tomando una Lemon Stone, bien hecha, con piña, súper válido, está perfecto, y cuando tú lográis esas pequeñas cosas con mundo no cervecero, está ahí expandiendo la torta, y eso es, el crecimiento es lo que venimos viendo en los últimos meses, al final, este local hace seis meses no existía, este es un nicho bien cervecero, pero bueno, trae a mucha gente que no es tan cervecera, todos los meses vemos cómo abren locales en Santiago y en el resto de Chile, muchos son, o de dueños no muy cerveceros que ven una oportunidad, o de tipos de emprendedores en regiones que se quieren tirar a este lado craft, la verdad es que cuando tú partes de una base que es menor al 1%, porque el mercado craft en Chile se supone que es el S1, pero en S1 hay un par de Mammuts que son el 095 S1, o sea, el resto de cerveceros más artesanales no son nada, la verdad es que el lado positivo de eso, el lado medio lleno del vaso, es que hay un mundo por crecer, y no hay que inventar las ruedas, en el resto del mundo esto ya pasó, o sea, Estados Unidos, el líder o de los líderes, esto pasó hace 20 años, y en Estados Unidos hoy día el mundo craft es 20% del mercado, 20, y además tú ves que el restante 80, los Mammuts, los que acá pueden ser un CCU y una cervecería en Chile, allá un ave Invert, hace años que se dio cuenta de que no tenía cómo combatir esto, y optó por lo sano para ellos, que es comprar a los chicos, por lo tanto, en el fondo acá se repite la historia con matices, pero se repite la historia, por lo tanto, el crecimiento acá es... hoy no tiene límite, depende de cómo lo quieras hacer, pero no tiene límite, la va a ser muy chica. Claro, va a ser muy interesante ver cómo va creciendo todo este movimiento. Educando, en gran medida. Esto mismo, evangelizar de buena manera, es parte del crecimiento. Que gente no cervecera, o que gente que su mundo cervecero es tomar cristal escudo, o por otro lado, tomar, sin poner matiz negativo, qué sé yo, pero tomar corona o sol, que pasen a probar cualquiera de las cervezas de esta carpa, es un avance para la humanidad, o sea, es un mundo a diferencia. Es pasar de ver en blanco y negro a pasar a ver en colores, y eso lo es todo. Eso es todo. ¿Qué se debe, por ejemplo, para el futuro de Craft Beer Chile? ¿Marca nueva? No sé, ¿sería nueva? ¿Qué piensan importar? Chuta. Es difícil, es súper dinámica el mercado, o sea, uno se va un año para atrás y la verdad es que es muy distinto a lo que es uno hoy día, probablemente un año para adelante, uno va a mirar atrás y va a hacer lo mismo. Cervecerías buenas afuera está repleto. Por lo tanto, si uno se quiere ir por ese lado, claro, tiene una lista de 100 cervecerías buenas para traer. El mercado en Chile es chico, y por otro lado, también hay que tener súper presente y hay que ser muy consciente de que Chile es una economía chica, muy abierta económicamente hablando, y por lo tanto, y acá hago la analogía con Argentina, en el fondo también hay que tener un cuidado con el cervecero artesanal chileno, porque eso de Chile sea chico pero muy abierto al mundo, claro, implica que para el cervecero local chileno la competencia es muy brutal, porque es muy fácil traer muy buenas marcas a muy buenos precios. Al cervecero local eso es brutal, porque es una competencia muy potente, por otro lado es muy positivo, porque hace que la competencia sea buena y se eleve el estándar. De ahí al otro lado Los Andes, el caso totalmente opuesto, Argentina. Economía cerrada por muchos años, con mucha gente, con bastante cultura, allá se desarrolló una industria cervecera, artesanal local, cerrada a las cervezas artesanales de afuera. Hoy día tu veía Argentina, las cervezas locales mueven una cantidad de litros tremenda, han crecido tremendamente, pero por otro lado en muchos casos la calidad es muy deficiente, porque no tuvieron esa sana competencia de cervecerías extranjeras, recién está empezando a pasar. En Chile es entre una mezcla, y quizás un extremo por el otro lado, de mucha invasión de cervecerías artesanales importadas, que en muchos casos también le pueden hacer daño a los locales chilenos, y ahí es difícil la respuesta. Pero sí hay que entender que, por ejemplo, muchas de estas marcas artesanales gringas, que hoy día se venden a precios súper razonables, hace 10 años, 15 años, su precio era casi el doble, y en su momento hasta cerveceras partieron chicas, en un mercado no tan desarrollado en este mundo cerveza, en Gringolandia, pudieron crecer con precios más altos, y hoy día que el mercado creció, que los tipos ya tienen equipo, hicieron las inversiones, pueden cobrar un precio mucho más apretado por la cerveza. Chile, en el mundo artesanal chico, todavía está partiendo, por lo tanto para el cervecero chileno chico, no ha hecho las inversiones, no tiene las lucas de respaldo, y puede ser una competencia muy desleal hoy día enfrentarse a una tremenda cerveza gringa, que ya hizo todas las inversiones y aún costumbió, y hoy día te atacan con cervezas muy buenas, muy baratas. Por lo tanto, la respuesta no la tengo, pero sí es una disyuntiva potente, y eso se ve en lugares como este, en el fondo, tener buenas cervecerías importadas, que llegan a precios de repente iguales o casi menores a los que pueden llegar cerveceros incidientes a los chilenos, voy a ser muy duro para el cervecero chileno. Y eso es disyuntiva que yo creo que vamos a ver cómo se resuelve. Claro, es un tema bastante complejo y profundo, el tema de lo que dices tú, así como la competencia de lo que sea, digamos. Bueno, no sé si tiene algún mensaje como para generalizar algo que quiera decir, así un mensaje final. No, acá creo que el mensaje de evangelización, de los que importamos, de los que producimos localmente en general, es evangelizar, es hacer crecer la torta, o sea, no perderse en competir por el metro cuadrado de los 20 bares cerveceros y quién logra tener una línea más, sino que hacer crecer este mercado, como el mundo artesanal, ya sea local o importado, entra a bares, restaurantes donde la cerveza es más industrial, hoteles también, por el lado de los cerveceros más locales, cómo innovar. Chile tiene todo, o sea, geográficamente hablando, por industrias, el vino, para crecer y para incluso competir mano a mano y diferenciarse de buenos artesanales que hay en el mundo. Por lo tanto, para mí, el mensaje, más que mensajes como el creo, es, en el fondo, evangelizar, mostrar buenas cervezas, innovar y hacer crecer este menos de 1% que existe en Chile. Eso es. Y bajarlo bien, tomando buenas cervezas. Muchas gracias. 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 Gracias.